Yo creo que el país está viendo en este momento un momento de oro en la innovación y en la creación de soluciones disruptivas a las problemáticas actuales de Latinoamérica. Los negocios son 1% ideación y 99% transpiración. Sony App es un emprendimiento que nació desde la necesidad de transformar la industria de la energía. Uno de los mayores problemas que tiene en estos momentos el mundo es el calentamiento global. Entonces todos los gobiernos y todas las empresas están en un momento de transición energética y desde hace 6 años visualizamos que el futuro era la energía renovable. En Sony App siempre nos hemos caracterizado por afrontar y tener varios frentes de trabajo. Siempre hemos querido desarrollar modelos de negocio alrededor de la energía solar. Tenemos una división de proyectos, por ejemplo, una división de robótica. Tenemos una división contable y financiera. Tenemos una división de comercialización de energía, una división de generación. Y cada uno de los líderes de estas unidades de negocio, cada uno trabaja por mejorar los procesos, automatizarlos, sistematizarlos, de masificar el uso de las energías renovables, especialmente la de la energía solar fotovoltaica. Sony App Robotics nació hace dos años con la gran pregunta de cómo hacer para que esa gran cantidad de paneles solares que estábamos instalando y las que estaban instalando en todo nuestro país se pudieran limpiar de una forma más efectiva. El Sony Clean Bot surge por la necesidad que tenemos nosotros de limpiar los paneles solares. Este proceso normalmente se hace con operarios y es en primera muy costoso y en segunda peligroso para nuestros colaboradores. Básicamente lo que le permite es un aumento en la eficiencia de las celdas fotovoltaicas. Estamos hablando de aproximadamente un 30% y estamos reduciendo considerablemente los costos que tienen las personas cuando tienen sus instalaciones fotovoltaicas. Sony Clean Bot nace de esa necesidad de poder tener una limpieza más uniforme en el cual se emplee menos agua que en los mantenimientos cotidianos y en el cual se puedan involucrar tecnologías 4.0 como cámaras térmicas, sincronización de software, sistemas anticaídas y que se pudiera programar de una forma mucho más rápida y mucho más eficiente esa limpieza en proyectos a gran escala y también en proyectos de generación distribuida sobre techos. Nuestro proyecto dejó de ser una idea, hacer una realidad gracias a la financiación del Ministerio de Ciencias en su programa de innovación y tecnología. El apoyo de MinCiencias ha sido fundamental para poder crear una estructura de investigación en la empresa. El orden, la convocatoria, los entregables, cómo se maneja el proyecto por etapas. Ha sido un aprendizaje que nosotros hemos adquirido en la compañía y lo cual ha sido muy valioso para desarrollar estos proyectos. Ahora cualquiera puede producir energía y yo creo que en los próximos 10 años la energía solar va a transformar la forma en la que se produce y se consume energía en el mundo y las estadísticas apuntan a eso. ¡Gracias!